Porque todos tenemos uno adentro, un superhéroe no argumenta, ni habla, ni comenta, pero frontea, frontea porque puede, porque sale y demuestra. Nosotros no estudiamos esto, pero las ganas de ser gigante, fue la máquina que se encarga de pulir nuestro talento. De donde venimos el tiempo, camina de la mano con la suerte, y el dinero controla el amor, la vida y la muerte. Cambiamos las cortas, la droga, por un simple lápiz y unas cuantas libres. Ella sale a rastrillar, guachinanga, ella prepara el bulto y coge la jucha y la guirro. Algo bueno, tiene que pasar. Ae, algo bueno, ae, tiene que pasar. Ae, algo bueno, ae, tiene que pasar. Ae, algo bueno, ae, algo bueno, ae, tiene que pasar. Ae, tiene que pasar, rogamos al cielo. Ae, algo bueno, ae, tiene que pasar. Ae, algo bueno, ae, tiene que pasar. Hoy que el mundo se le fue Piso 6 se rodó Hey, ¿qué le baja a esta? Piso 6 se rodó Ya, le explotó el notón Ya, se le fue la bó Piso 6 se rodó Hey, ¿qué le baja a esta? Piso 6 se rodó Ya, le explotó el notón Ya, se desabrocha el pantalón Luego de un zapotón El de hoy por la palma le subió A tu pita, nena Y pedazo como te hago volar Y pedazo como te hago volar Y pedazo como te hago volar Y pedazo como te hago regresar Subirubirubiruba Subirubirubiruba Subirubirububa Subirubirububa Dígame un minuto Que lo que quiero es hablar contigo No hay que decirme loco ni nada Tú, y loco que hoy sin idea Te voy a plantar bandera Tocito a poco te vaya a ser minera Mami, échale Y méntele Dame un beso con saliva Dame un besito de coco Por pacotez o coques Coquina loco Ayúlala, la nena está rica que está chula, la pan de rostro se hace ya medula, mamita cuenta y jura. El frenao es que tengo más mujeres de lao a lao, que tu rey me sentiste fácil y que perdonás y tu rezo. Arras tu corazón, ay nena dime que cuando es que. Hace rato eres pendiente el mismo. Volvieron los cinco, rastrillo azulado. Quiero decirte que usted está ratatata, como la motora, bien bien cuidiado, como siempre. Durirás, abusando, apuntando de la sherry. Tú estás loca, hola, yo soy nota loca, el del de la primera. El de la fórmula, que te hace brillar. Sácate el rastrillo y acomódate El maldillo de los cinco vuelve a romper Prima mi parisea Olvídate en PRA Y yo no sé por qué con mi corazón tú siempre estás jugando Si yo aquí entregué toda mi vida entera Eso huele rico Yo sé que tú te dejas tarde y tú Si pa' tu casa me tiro la longa Tú vas a dejar mamita que te lo ponga Como te gusta ni nada más Ay, como te gusta ni nada más Si me tiro la longa Tú vas a dejar negrita que te lo ponga Como te gusta ni nada más Ay, como te gusta ni nada más ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, ahora, ahora Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Nena que yo te robo un beso Te juro quiero besos No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro más del montón yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real Que ya me cansé de esperar Subtítulos por Javier